Ahorita me acaba de llegar un pedido, el cual ya lo voy a realizar, que serían tres longanizas, serían tres chorizos ahumados de ajo. Ella es la encargada de los despachos en esta empresa de productos de cerdo artesanales ahumados. Su día laboral comienza a las 8 de la mañana y termina a las 5 de la tarde. Así hace seis años los que lleva en la chacinería. ¡Ay, me emocioné! Su felicidad es porque a partir del 26 de abril entra en régimen la ley de las 40 horas y por obligación todas las empresas deben rebajar la jornada laboral en una hora semanal. Y ojo, sin una disminución en el sueldo. Esta ley se aplica a los trabajadores del Código del Trabajo, que son alrededor de cerca de 5 millones de trabajadores y trabajadoras. Ese es el caso de Urimari y también de sus compañeros. En la empresa son 35. Estamos buscando la manera de, obviamente, darle esa hora de descanso a nuestros trabajadores, pero sin afectar la producción. César nos cuenta que, como son ellos mismos los que hacen los productos que venden, tienen que buscar la mejor opción para todos. Porque, según la ley, la nueva carga laboral tiene que ser acordada con los trabajadores. La fórmula, la que decidan. Estamos buscando la manera o de recortar un día a la semana la jornada o de recortarlo en varios días. La idea es que, como digo, que impacte menos y que también sea que esa hora menos en la jornada o hora más en el descanso, nuestros colaboradores también la puedan disfrutar. Ellos esperan tener una propuesta este viernes. Lo mejor que puede pasar. Claro, porque comparte uno más con la familia, incluso hasta llega temprano a casa, le da chance de terminar los quehaceres del hogar y poderse acostar hasta un poco más temprano. Para los casos en que no haya acuerdo entre trabajadores y empleador, la hora se reduce proporcionalmente durante la semana, es decir, 12 minutos menos de lunes a viernes. Existe la facultad por parte de los trabajadores de presentar una denuncia a la dirección del trabajo, la cual va a iniciar un proceso de investigación en caso de que se vulnere el cumplimiento de la ley. Y hay multas. Para los que no tienen una jornada ordinaria como la mayoría de los trabajadores, es el caso de los que hacen turno o de las trabajadoras de casa particular, la ley especifica las formas de aplicar esta rebaja en su horario laboral. Recuerde que la iniciativa busca disminuir en un plazo máximo de 5 años la jornada de trabajo semanal hasta llegar a las 40 horas.